Pues la bolsa de Nueva York anda hoy la bienvenida a Time, con motivo del centenario de la prestigiosa revista estadounidense. La encargada del tradicional toque de campana que ha dado inicio a esta última sesión de la semana es su consejera delegada y editora jefe Jessica Sibley. Tal y como adelantaban los futuros, la bolsa de Nueva York abre con moderados avances. Los inversores siguen rascándose la cabeza sobre el camino que van a seguir los tipos de interés tras los recientes comentarios de algunos miembros ante la Reserva Federal. Los rendimientos de los Treasuries corrigen y tenemos al bono americano a 10 años de nuevo por debajo del nivel del 4%, está en el 3,99. Los tres principales índices de Wall Street van camino de saldar la semana con avances. El dato clave de este día es el ISM Servicios y sus componentes de precios y de empleo que vamos a conocer dentro de media hora a las 4 de la tarde. Pues bien, con todo, el Dow Jones Industrial les ha abierto con un avance del 0,24% hasta 33.081 puntos. El índice estándar en PUR 500 roza los 4.000, está en 3.997 con un repunto del 0,41% y medio punto porcentual es lo que se está anotando ahora mismo el tecnológico Nasdaq Composite hasta 11.518 puntos. Dentro de los Blue Chips de la bolsa norteamericana liderando los avances se encuentra Salesforce que ayer publicaba unos buenos resultados a la compañía de software en la nube. Sigue subiendo un 1,39%. A continuación vemos otras tecnológicas como Apple y Cisco con avances del 1,2% en ambos casos. Y entre los perdedores figura la petrolera Chevron cayendo más de un 1% y es que tenemos una fuerte caída en el precio del petróleo del 2,15% con el barril West Texas en los 76 dólares y medio. Según publica el Wall Street Journal hay divergencias entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en varios frentes compitiendo por la inversión extranjera y la influencia en los mercados petroleros mundiales. Esto está dificultando la toma de decisiones en el seno de la OPEP. Además del mercado del petróleo nos fijamos por último en el mercado de divisas con un dólar retrocediendo un 0,18% cruzándose en 1,0616 euros.